Esto es que todos llegan como uuuh y unos se van a tomar, otros se van a fumar otros se van a tener sexo, otros al lago Y aparece la imagen de la laguna que le sale humito que nunca sabe por qué, porque uno se imagina que hace un frío de locos Pero lo mejor, lo mejor, lejos lo mejor de la primera vez que la vi es cuando aparece Jason con un chuzo y clava a una pareja que estaba teniendo sexo Exactamente, bueno Con un chuzo mató a Dosa Es la primera muerte, así parte Esa, o sea, no es que parta así Pero la primera vez que vemos a Jason en esta película es haciendo eso que tú describes Es que tengo el recuerdo porque lo hace y todo Uuuh, párala, párala, y ahí apretada y pausa Uuuh, retrocede De qué se trata esta película sigue un grupo de consejeros de campamentos adolescentes tal cual como tú lo estabas describiendo que son asesinados uno por uno por un tipo desconocido mientras intentas reabrir un campamento de verano abandonado Esa es la trama de la película bastante simple Es una película que se hizo con poca plata 550 mil dólares para una película de esta pero proporción no es tanto Se estrenó el 9 de mayo un día como hoy del año 1980 y obtuvo 59,8 millones de dólares en todo el mundo luego de su estreno en todo el mundo ¡Gracias!